Buenas tardes a todos, mi nombre es Griselda Ruiz, sexto DAN de Mar del Plata, alumna del maestro Omar Merodio, perteneciente a la organización Marplatese de Taekwondo, OMT. Practico hace 30 años, más de 30 años, y bueno, siempre he estado involucrada en el Taekwondo, ya sea como competidora, instructora, y hace dos años lo he abordado desde otro lado, tratando de aportar desde el lado profesional, y es por eso que soy asesora legal de FETRA ITF e integro el Comité de la Mujer de FETRA ITF también. Recientemente me han designado como directora del Comité de la Mujer, Género y Diversidad de la Federación Centro Sudamericana, un comité que me honra presidirlo, y a su vez porque estoy acompañada de grandes mujeres que se han destacado en los respectivos países, como son Verónica Bariña, de Bolivia, Marta Anzola, de Colombia, Elba Medina, Paraguay, Carol Ramírez, Perú, y Analia Suárez, de Uruguay. Creo que tenemos un gran desafío por delante, que en primer lugar va a consistir en poder visibilizar el lugar que tiene la mujer dentro del taekwondo, el camino recorrido durante todos estos años para lograr y obtener los lugares que hoy tiene, y me parece que poder fomentar a que más mujeres practiquen taekwondo y que a su vez que las que están y las nuevas se puedan interesar en todas las áreas que ofrece el taekwondo. Y para eso, para que ellas se puedan desarrollar y se sientan seguras, brindaremos capacitaciones, charlas y todo lo que haga falta y sea necesario para poder acompañar el proceso. Otro de los objetivos que nos planteamos y que seguramente es el que más trabajo nos va a llevar, es el relacionado a las políticas de género. Es evidente que todo lo que tenga que ver con materia de género está imponiéndose en todas las sociedades. Si bien en algunas sociedades estarán más desarrolladas que otras, es algo que con el pasar de los años se va a terminar imponiendo y el taekwondo no va a ser la excepción. Por lo tanto, creemos que desde este comité podemos aportar con ideas, proyectos y todo lo que sea necesario como para poder incursionar en las políticas de género y que el taekwondo se aparte. Inclusive, creo que es una herramienta fundamental el taekwondo porque con los principios, con los valores, con la transmisión de todo eso, con el fortalecimiento de la autoestima, brindándole confianza, seguridad, todo eso hace que podamos tener personas fortalecidas y empoderadas. Y cuando eso sucede, se replica en el resto de las sociedades. Por eso yo celebro que la Federación Centro Sudamericana haya tenido la iniciativa de poder conformar un comité justamente para abordar todas estas cuestiones. Y desde nuestro lado trataremos de acompañar y aportar siempre en pos de un taekwondo mejor. Que en definitiva, si lo logramos, lo que vamos a obtener es mejores personas y que eso se va a replicar seguramente en las sociedades y en algún momento vamos a tener una sociedad mucho más igualitaria. Así que, bueno, esperamos poder llevar adelante esta función lo mejor posible. Para nosotros es un gran desafío y un gran honor poder hacerlo. Y bueno, a medida que lo vayamos haciendo iremos comunicando y seguramente contaremos con el apoyo de todos ustedes.